que se van a realizar este fin de semana en Jesús María, señoras y señores, así como usted lo escucha. Y vamos a hablar con Paola Micolini, que es Coordinadora del Área de Cultura, a quien ya tenemos en línea y les saludamos en los micrófonos de Buena Vista Radio. ¿Qué tal, Paola? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Pero bien, viendo las actividades que se vienen para este fin de semana, ¿no? Porque va a haber muchas propuestas para pasarla en familia y para, bueno, disfrutar lo que es el feriado, el fin de semana largo de carnaval. ¿Nos querés contar un poco de qué se tratan? Tenemos muchas propuestas para el fin de semana, empezando con que tenemos el mejor asado del mundo, así que pueden llegarse a disfrutarlo cualquiera de los días. Así que arrancamos con eso. Y después, propuestas en los museos, en la Estancia Jesuítica, en el Museo de la Ciudad, en la Torre Céspedes, van a estar abiertos desde las 17 hasta las 20 horas con informantes políticos para contarles parte de la historia de la ciudad. También tenemos una muestra de un artista plástico con paisajes serranos, muy interesante también para ver. En la zona de Céntrica, de la Esplanada del Ferrocarril, se cierran las actividades de carnaval de la zona, de los carnavales regionales. El domingo a las 20 horas es el cierre del carnaval con la quema del Rey Momo en la Esplanada del Ferrocarril. Ahí está, bien. Sí. Después tenemos actividades, un mago que va a hacer cosas para los niños, juegos para los niños, artesanos, en una actividad ampliada. Tenemos la participación también de Caporales, de la zona de acá, de la zona nuestra, digamos, gente de la comunidad boliviana que se suma a esta propuesta. Además de un grupo de música también de la zona, Temple Norteño, que hace música del altiplano. Así que hacemos un cierre de la época de carnaval en la Esplanada del Ferrocarril. Uy, qué bueno, qué bueno. Hay de todo, por lo que veo. El sábado dice a las 21 horas el Club del Tango, ¿no? Ahí en la Esplanada del Ferrocarril. Qué lindo, bueno. Eso no es solo por este fin de semana, sino como lo planteamos como una actividad para invitarlos a todos los amantes de la música que se quieran sumar. Todos los sábados, a partir de las 21 horas, empezamos en la Esplanada del Ferrocarril, también que es la zona céntrica, con el Club del Tango. Así que hay parejas que se van sumando a bailar. Es una propuesta muy interesante, la verdad. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, la verdad que esto del fin de semana largo ya también llama, convoca a las familias a poder hacer actividades que están bien, bueno, relacionadas en esta oportunidad con actividades que hace la MUNI, ¿no? La Municipalidad de ahí de Jesús María. Sí, tenemos muchas actividades para el fin de semana, además de disfrutar los paseos típicos que tenemos. La Costanera del Río, para sentarse a tomar unos mates ahí, descansar. La zona del Parque de los Niños, así que tenemos muchos recorridos para hacer. Estas propuestas que yo te estoy mencionando son básicamente culturales, pero en general la ciudad está preparada para recibirlos y aprovechar los últimos días lindos del verano. Qué lindo. Bueno, ahí tenemos los rincones históricos, ¿no? La estancia jesuítica, el Museo de la Ciudad, como bien decías, la Torre Céspedes. Bueno, ahí hay algunas actividades concretas. Ellos acá me han pasado la información, no sé si querés que la repasemos un poco para que también... Sí, por favor. Dale. Dice, en la estancia jesuítica, un paseo para conocer el legado jesuita, bueno, que es un patrimonio de la humanidad, ¿no? Es una belleza. Si no conocen, tienen que llegarse a darse una vuelta. Es parte del camino real, el circuito de las estancias. Tenemos la suerte de tener una de las estancias acá en la ciudad. Es un lugar hermoso, así que es increíble para venir, no solamente a conocer la parte de la historia, sino también a pasar un buen momento en las orillas del lago y en el parque que está en los alrededores, que también es muy bonito. Está buenísimo. Después, las actividades ahí, o las visitas se pueden hacer sábado, domingo, lunes y martes, ¿no? Sí. Ahí está. A la mañana, empiezan a la mañana, ¿no? Empiezan a la mañana. En el museo, el museo es nacional, o sea, está dentro del esquema de nuestro municipio, pero es un museo nacional. Los museos propios de la municipalidad se iban a estar en el horario de la tarde, de 17 a 21 horas. Buenísimo. Seguimos porque tiene acá, a ver la información, nos dice que también está para visitar el museo de la ciudad, que tiene también eso, de 17 a 20 horas, ¿no? Lunes, sábado, domingo, lunes y martes, de 17 a 20 horas, con entrada libre y gratuita, y con una muestra, ¿no?, que hay en la ciudad que se llama Miradas Íntimas. Miradas Íntimas es de una artista de la ciudad de Córdoba, Carlos González Soria. Tenemos una muestra mensual, en este caso estamos recibiendo a esta artista, es una muestra excelente, de muy buen nivel, con dos paisajes serranos, así que es algo, además de la parte histórica que tenemos en el museo, que es una muestra permanente, también tenemos una muestra mensual que va cambiando, en este caso lo tenemos a este pintor exhibiendo sus obras. Qué bueno, buenísimo. La Torre Céspedes, la verdad que no conozco, contanos un poco cómo es, la visita. La Torre Céspedes tiene una historia increíble, es una muestra, digamos, de lo que teníamos en nuestra ciudad en la década de los 80, con estas perlas de casas, así que hacían para recreación de las familias, de algunas familias más pudientes, digamos que en esta zona hacían estos lugares de encuentro, de familia. La Torre era parte de una de las casas de la ciudad, sus creadores la pensaron como si fuera un quincho de hoy, digamos, no es una vivienda, sino que fue preparada con un fin lúdico. Tiene la particularidad que la planta es circular, tiene un centro, un círculo central y cuatro como pétalos en las orillas. Entonces, todo el recorrido es muy interesante hacerlo, las plantas de cada una de las habitaciones son circulares, no se usaban como habitación, digamos, como una casa formal, sino que solo hacían actividades recreativas. Es muy interesante porque tiene las paredes pintadas, su creador soñó con este lugar y en cada una de estas habitaciones fue plasmando algunas de las cosas que él quería o que había recorrido en sus viajes. Un señor que venía de España es un inmigrante. Acá estoy viendo la foto, es impresionante. Es increíble. Una arquitectura increíble, ¿no? Hermosa. Es una arquitectura increíble que estamos en proceso de restaurar algunas partes, sobre todas las paredes. Tiene paredes, una por ejemplo, que es la habitación de los ríos, entonces tenés todos mapas. Otra que es un salón de té, entonces está pintado con imágenes japonesas. La verdad que es un lugar muy interesante de conocer, es muy particular y con el descubrimiento que se hizo hace poquito de haber descubierto el ingreso a los baños que son subterráneos. Eso también es algo muy lindo de ver porque es un ingreso que hacían de agua que tomaban desde el río con una acequia y eso ingresaba a unos baños subterráneos que lo usaban para refrescarse como un lugar de encuentro. Los hombres particularmente en ese momento. Qué lindo. Bueno, es muy interesante, ¿no? Es muy interesante la historia, yo te cuento un poquito, pero si pueden venir a verla y disfrutar, la verdad que es una perla que tenemos en el centro de la ciudad. Bien. Y el Museo del Festival, ¿no? Que está, dice, inaugurado recientemente. Reciente. Estamos estrenándolo al Museo del Festival, donde cuenta un poquito de la historia, de cómo fueron los orígenes, cómo se fue formando. También cuestiones propias del festival, anécdotas que las podemos ir viendo plasmadas ahí. Hay un pequeño auditorio, hay algunas partes para interactuar también, que te puedes sentar y poder ver como si tuvieras el campo de la jineteada, apreciando las tropillas. La verdad que es muy lindo el Museo del Festival. Está buenísimo. Bueno, con entrada libre y gratuita, muchas actividades, ¿no? Todas las actividades, todas las actividades que estamos planteando son con entrada libre y gratuita, excepto la del Festival de Doma. Ahí está. Pero tiene un costo mínimo de 30 pesos. Nada, ¿no? Para una familia, bueno, justamente. Es un espacio a familia. Exacto. También tienen la posibilidad de ingresar y ver la zona del architeatro de día, que por ahí también es algo interesante de disfrutar. Bien, bien. Buenísimo, buenísimo. Hay de todo. Por lo menos aquí estamos viendo que hay muchas cosas. Y además, el mejor asado del mundo para compartir, ¿no? Sin duda. Para la familia no se pueden perder eso. Qué bueno. Todas las parrilladas abiertas y la verdad que sí, tenemos el mejor asado del mundo, porque no se pueden perder los cuadriles que se comen en Jesús María. No los van a disfrutar en otro lado. Totalmente. Bueno, está buenísima, Paola, la invitación. Y bueno, agradecemos muchísimo el contacto para poder hacer llegar también esta propuesta, ¿no? Que tiene aquí a una de las localidades cercanas al corredor de Sierras Chicas. Y que, bueno, hacemos desde ya la invitación a todas las familias que están escuchando en estos momentos la radio para llegarse, ¿no? Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias y lo estamos esperando. Buenísimo. Señoras y señores, hablamos con Paola Micolini, que es coordinadora del área de cultura de la Municipalidad de Jesús María, a quien agradecemos el contacto para poder difundir estas actividades. que las vamos a dejar, como decimos siempre, en nuestro canal de YouTube.